5. Buenos días, Marilena, me dicen aquí que te escucha bien, que parece que soy yo que tengo que resolver aquí, pero que te escucha bien, así que adelante. Gracias, Julio, muy buenos días, bienvenidos a todos los integrantes del equipo de Sol de la Mañana que regresó durante el fin de semana de esa exitosa e intensa jornada de trabajo de toda una semana, no solamente con los programas, y con la excelencia que caracteriza Sol de la Mañana para ustedes, audiencias, sino también a través de una serie de reuniones, de contactos, de trabajo que se tuvieron durante toda la semana con líderes de la comunidad dominicana residente en Nueva York. Fue una semana llena de primicias, de exclusivas, de mucha información y de apoyo a nuestros dominicanos que viven allá. Bueno, y terminó de una manera de la cual yo no me voy a lamentar, o si no voy a decir, es un estímulo a que digamos, basta ya, basta ya de abusar de nosotros como dominicanos, como pasajeros, como ciudadanos, basta ya. Me uno a esta manifestación de protesta que externaba Julio hace unos minutos en contra de la línea aérea JetBlue por el abuso cometido contra todos los pasajeros que salían en la tarde del sábado, que supuestamente el viernes, que debían estar el viernes en la tarde, algunos de ellos no pudieron estar ese día, otros llegaron el sábado, y ya los relató. Si usted quiere oír todo ampliamente en el canal de Sol de YouTube, lo puede escuchar, pero también manténganse en sintonía porque de seguro que José, La Luz, Eury, Olí, todos van a hablar sobre esto y nadie sabe si hasta la propia Consuelo. Además, Julio dijo en un momento que hasta los ateos, hasta los no creyentes, pensaron que Dios metió la mano e hizo un milagro. En un momento dado, yo de una vez pensé, ¿y La Luz qué habrá dicho de eso? El tema es un abuso, el retraso. Ustedes saben que ellos desde las diez y media salieron rumbo al aeropuerto. Hubo un retraso para abordar el avión. Luego, hora y pico, dentro del avión sin explicación, cuando logran salir a la hora y media, como relató Julio, un problema en el radar que tienen que devolverse, pero volar para consumir combustible y poder aterrizar. Salen de ahí, luego vuelven, esperan, abordan de nuevo, una espera de nuevo en el avión. Y en ese momento es que Consuelo de Fradel reclama explicación. Mucha gente, porque le di seguimiento, ese video donde ella dijo, grábenme, me bajan del avión por estar reclamando mis derechos. Mucha gente decía, bueno, con el carácter que tiene doña Consuelo, hay que ver cómo ella lo reclamó. Ella lo reclamó como lo hubiera hecho usted y como lo hubiera hecho yo. Ante este abuso, denos una explicación. Y no se la daban. Y bien hecho por el equipo completo y bien hecho por los pasajeros que en solidaridad con doña Consuelo, y más que nada en protesta por ese abuso, se bajaron de esa línea. Entonces, uno dice, ¿qué podemos hacer? No nos podemos quedar cruzados de brazos. Esperemos que a nivel institucional haya una protesta, hay una reclamación. Mientras tanto, recordemos que como consumidores tenemos un gran poder. Nosotros escogemos los productos y los servicios de las marcas, de las empresas que queremos. Una empresa que comete este abuso contra sus pasajeros, no merece ser escogida por nosotros a la hora de comprar un ticket aéreo. Por lo menos esa es una manera de protestar, mientras autoridades, especialistas en la materia, ven de qué otra manera se puede exigir una reclamación por este abuso. Mi solidaridad con doña Consuelo y me uno, como dije en principio, a esa protesta externada por Julio Martínez Pozo. Mientras tanto, aquí en República Dominicana el tema es la tercera dosis. En esta semana se espera explicación del Gabinete de Salud. Parece que fueron como muy rápidos al hacer este anuncio y hay que reconocer que las opiniones están divididas. A nivel de las dos dosis, ya hay dos millones trescientas mil personas que tienen las dos dosis en el país y más de siete millones de vacunas se han puesto. Es decir, que el esfuerzo de las autoridades para que las vacunas estén disponibles para la población y el esfuerzo de la ciudadanía para recibir estas dosis ha sido exitoso y hay que felicitar autoridades y a ciudadanía. Pero con esto de la tercera dosis, miren, versiones encontradas. El doctor Pedro Obreño, ustedes saben que lo dijo de una vez, no hay data, no hay estudios científicos, cómo es posible que pongan una tercera dosis al mes sin esperar seis meses y mucho menos de otra empresa farmacéutica y dicen utilicen a República Dominicana como un laboratorio. También el doctor Rafael Sánchez Cárdenas dice no hay estudios, no hay investigación científica. Trabajen en el objetivo inicial de vacunar con las dos dosis el setenta por ciento de la población y de igual manera se manifestó la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. Esa es la posición. No hay data, esperen, concéntrense en vacunar con las dos dosis el setenta por ciento de la población. Sin embargo, el doctor Jorge Marte, director de Sedimat y quien estuvo muy activo al inicio de la pandemia con el gobierno anterior, dice que realmente no hay un estudio definitivo, pero que no se opone a esta tercera dosis que ha tenido acceso a pequeños estudios que se han hecho que hablan de que es positivo un refuerzo. O sea, no es nada definitivo pero no está en contra. Waldo Ariel Suero del Colegio Médico Dominicano dice el virus vino para quedarse y no es una tercera dosis ni una cuarta. Es un refuerzo constantemente que vamos a necesitar. Y muy importante la posición del doctor José Brea, presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología, que dice que a partir de octubre vamos a vivir momentos muy difíciles por un supuesto cuarto brote por efectos de la variante Delta, que ya está en Puerto Rico y está en cerca de noventa países. Dice que en medio de esta situación es una sabia de decisión de poner una tercera dosis de Pfizer. Como ustedes ven, la posición entre los médicos está dividida. ¿Qué ha faltado? Más explicación de parte del gobierno. Lo que dice el doctor Pedro Ureña. Si tienen una investigación, si tienen data, si tienen algún estudio, denlo a conocer. Esto es vital porque la esperanza para volver a la nueva normalidad, para reactivar por completo la economía, para que la gente se sienta protegida, es la vacuna. Y no puede haber ningún elemento que genere confusión. Ya gracias a Dios superamos aquellas falsas creencias, que si el anticristo, que si sangre de niños abortados y eso, eso como que quedó atrás. Que no haya problemas con esta tercera dosis. Que el gobierno dé una explicación y escuche la posición de los diferentes médicos. Por otro lado, en cuanto a la epidemia, nos hemos enfocado, como es natural, en los temas de salud y en los temas económicos. Desde el principio de la pandemia, el ciudadano más humilde, el chilepero, decía que o moría de COVID o moría de hambre, destacándoles que la economía no podía pararse, que necesitaba trabajar para sobrevivir. Ahora, hay un efecto que quizás no se ha estudiado, no ha habido tiempo para eso, pero ya Educa comienza a advertir. Y es el efecto en términos de educación. Uno se pregunta, ¿qué tiempo nos va a tomar superar el retraso provocado de un año y medio con un sistema de educación bajo los efectos de la pandemia? Tratando de hacerlo mejor, pero cometiendo errores, y esto es natural. ¿Qué dice Educa? Que entre 80 y 100 mil estudiantes tienen riesgo de desertar del sistema educativo debido a la pandemia. Y esto en base a un segundo estudio de opinión con las familias sobre la educación actual, que hizo Educa durante este mes con 439 personas encuestadas, de las cuales el 57.4% eran madres, y el 42.6% padres o tutores. ¿Qué dijeron también estas familias? Que anhelan volver a lo presencial. ¿Por qué? Porque dicen que hay un personaje esencial en todo proceso de enseñanza, y es el docente, y es insustituible la opinión de la mayoría, según este estudio que hizo Educa. Educa también recomienda a las autoridades designar una comisión para trabajar en el calendario del 2021-2022, que dice, debe ser presencial como norma y a distancia como excepción, y debe conjugar elementos híbridos con lo mejor en base a las experiencias de este año. Y voy a terminar recordando la crisis que hay entre los porsecultores, específicamente en la línea noroeste, sobre todo en la línea noroeste, aunque ya se determinó un caso aquí en los altos risos, en Dajabón y Monte Cristo. Hay un brote de neumonía hasta ahora desconocida, esto ha provocado la muerte de cientos de cerdos, pérdidas grandes, pequeños porsecultores han dicho que han perdido como setecientas mil pesos en quince días, los síntomas de estos cerdos es decaimiento, falta de apetito y fiebre, pierden la fuerza, y comentaba un porsecultor, llega un momento en que el cerdo se echa al suelo, por la falta de, no tiene fuerza, no tiene ánimo, y de ahí no se levanta, muere, dice, usted ve esas cocilgas, que tenían como cien cerdos, apenas quedan dos vivos, ya estaban vacunados contra la peste porcina clásica, o sea, que esta no fue la causa de muerte, se habla de un tipo de neumonía, no contagia a los humanos, y que ya se le está aplicando el tratamiento correspondiente. Con eso termino, Julio, con estas informaciones, seguimos con ustedes, Julio. Bien, pues continuamos, continuamos por aquí. Buenos días, Jolimato, adelante. Sí, buenos días, Julio, buenos días.